La pretensión de Juan Mendoza es una pretensión para el 2018. Esa pretensión, como ustedes saben, el peso electoral nuestro está ubicado en la región norte del estado de Zacatecas y tenemos aspiraciones para el 2018. Hoy acompañamos a nuestro amigo Ángel, a nuestro amigo Miguel Torres, que tiene este tema en partido, pero además yo quisiera ahondar en lo siguiente. En el PRD, como ustedes saben, los debates y las discusiones son muy horizontales. Hoy en el PRD está el tema de cómo vamos a transitar en el 2018. Hoy a todos los partidos, desde Morena, desde Acción Nacional, desde los otros partidos, queda claro que por sí solos no pueden avanzar electoralmente en un triunfo para el 2018. El PRD está en una postura aliancista, estamos trabajando y dialogando con las distintas fuerzas. Me queda claro que el PRD, alguien dijo que era ingobernable, el PRD es gobernable. Y en el PRD hay grupos donde se discute y se debate de manera horizontal. Y en el tema de la elección que se aproxima, seguramente tendremos candidatos fuertes para encabezar los comités estatales, el Comité Nacional y desde luego los órganos de deliberación como son los Consejos Políticos Nacionales, Estatales y Constitucionales. Juan, ¿buscas la Diputación Federal o la Senaduría? Digo, porque tu objetivo, dices, es el 2018, ¿no? El 2017, donde se supone, se va a renovar la diligencia. Como, bueno, esto la aritmética es muy clara, primero el uno y luego el dos, ¿verdad? Vendrá la renovación de nuestras estructuras de partido, vendrán los procesos internos de selección de candidatos. Y en lo personal lo digo, nos estamos apuntando efectivamente para el 2018. Ya veremos en qué, pero nos estamos apuntando para el 2018. Profesor Miguel Torres, usted...